saludos mis amigos del equipo perro zorro en esta ocasión en jimbilla nos trajo el transporte pinoyacu y estamos junto a la vía disfrutando de esta increíble cascada y piscina natural bienvenidos a este vídeo después de haber recorrido aproximadamente 45 minutos en nuestro bus pinoyacu que sale desde loja a las 7 y cuarto de la mañana y que tiene un costo de 1 10 hemos llegado a jimbilla desde aquí nos comentan que las cascadas están aproximadamente a 5 minutos ya se nos había vuelto una costumbre que cada vez que nos dicen que algo queda aquí sí no más es usualmente a una hora pero en esta ocasión pues cumplieron porque nos dijeron que eran aquí sí no más y hemos recorrido ni un tramo muy pequeño ni una cuadra y ya estamos divisando las cascadas que están geniales y como vemos han sido arregladas para fines turísticos y si bien nuestro propósito era llegar a las cascadas ya estando aquí nos hablaron de un destino que está más o menos a media hora desde jimbilla llamado el mirador de la mano del diablo así que para no deber la caminata pues nos arriesgamos a esta ruta y estamos en este momento caminando por la carretera en las indicaciones te las dado a la gente del lugar que es muy amable y te va indicando todo vamos a ver si podemos encontrar esta formación geológica y si podemos tomar unas buenas fotos seguimos de camino al mirador la mano del diablo y pues de camino encontramos esta agradable cascada aún pequeñita pero con una posita bastante bonita como para darse un baño sino que ahora vemos que está con un poco de hongos en una acrecentada más ya se limpia seguimos caminando nos ha tomado un poco más del tiempo planificado llevamos 40 minutos caminando bueno y después de una caminata de aproximadamente 45 minutos hemos llegado a la mano del diablo estamos con don lorenzo becerra la ituma que nos va a contar un poco de la historia de dónde nos encontramos en primer lugar don lorenzo aquí la peña de juca esa es la peña de la curia la peña de la mano del diablo pues la peña de la mano del diablo pero la curia porque esa dirección de allá al otro lado frente con la peña de la curia y desde cuándo está esa mano ahí ese es todo es desde cuando ha sido el mundo o sea eso haya quedado cuando haya hecho dios el diluvio observar la mano tenés que tener unos equipos especiales lastimosamente ahora no los tenemos pero más o menos está ubicada algo así hacia la pared de la montaña que la vemos en la parte del una de las leyendas que se cuenta tratando de explicar esta formación es que en alguna ocasión el diablo se peleó contra un gentil un gentil es un gigante por una caja de plata que era de propiedad del gentil se dice que el gentil le asestó un golpe tan fuerte al diablo que lo hizo perder el equilibrio y éste apoyó la mano en la peña quedando esta formación no hay que tenerle mucha confianza porque es danificada sí porque ese señor decía que que le muestre de dónde ha salido el cajón así este alto entonces le digo y se ubicó ahí entonces dijo más noche vengo para sacar y fue el tesoro yo soy muy menos que él haya y adónde que mejor eso no vale de ser este muy ambicioso lo que es el diablo del diablo no hay como desear mucho bueno amigos en días como estos es cuando lamento realmente no tener un mejor equipo ustedes saben que estos vídeos son bastante amateurs sin embargo me llamó muchísimo la atención debe ser una formación natural pero créanme que parece igual como si si un animal muy grande hubiera puesto una garra y yo hubiera quedado su mano ahí impregnada la gente dice que es la mano del diablo incluso dicen que aquí al frente está la caja de plata que de ahí se escuchan alaridos que se escuchan cosas es parte del de la creencia popular no tenemos mucho respeto incluso nos llama mucho la atención ojalá y podamos volver un día en la noche para poder grabar por aquí después de la caminata de volver de la mano del diablo volvemos a nuestro punto original que más o menos a unos cinco minutos desde el poblado de jimil para mí este es uno de los lugares más relajantes que he visto ustedes pueden observar ahí está una cascada muy bonita muy cerca del pueblo y esta playita de arena blanca que hermosura una playa tropical en medio de la sierra lojana bueno las condiciones del sendero son como las de cualquier otro sendero de este tipo de aventuras el odoso pero igual hay que avanzar y hay que seguir caminando y luego de un pequeño declive que hemos subido pues hemos llegado a otra cascada aquí mismo en jimbilla en este mismo complejo de cascadas mientras mi amigo claudio disfruta del agua abajo nosotros hemos venido a un área que todavía no está abierta al público pero que su dueña nos ha dado permiso la razón por la que no está abierta es porque tiene producción agroproducción entonces pues a veces somos un poco imprudentes y dañamos estamos yendo a lo que nos han dicho es una cascada un poco más grande entonces seguimos caminando el camino está un poquito complicado desde la parte inferior hemos avanzado más o menos unos cinco minutos por un sendero que todavía no está abierto al público y hemos llegado a esta hermosa cascada bueno y como siempre dejamos lo mejor para el final terminamos nuestra recorrido con esta cascada muy bonita que está junto a la carretera de hecho no tienes que caminar nada el bus te deja ahí bien cerquita y tiene una piscina natural de arena sumamente relajante para tus pies y pues la potencia de la cascada ahí la pueden ver entonces amigos invitados invitados para que puedan venir a conocer este increíble lugar buenas tardes mi nombre es fernando jarro estamos aquí en la quebrada de chucos donde encontramos la lilla de platos típicos como es la gallina criolla el puy asado tenemos el caldo de borrego y lo más rico el tradicional borrapito y la leche de tigre estamos todos con previa cita usted puede nomás contactarnos al 0 9 89 92 49 78 entonces vende el jugo de caña el jugo de guarapo para todos los clientes que vengan y aplicar el tipo de jugo de caña muchachos aquí no te dan postres te dan guarapo recomendado si 100% recomendado este ha sido el video de la semana amigos denle like y suscríbase ¡Uuuu! ¡Cernos zorros! ¡Youtube! ¡Cernos zorros! ¡Cernos zorros! ¡Cernos zorros! ¡Cernos zorros! ¡Gracias!